y vamos al tercer error este monto grabado debe ser mayor que cero esto era parecido al principio y aquí he puesto una imagen espero que hoy si quede claro esto lo que hablamos cuando usted no elimina las líneas en blanco las que no va a ocupar se guardan como registros como registros adicionales a cero por lo tanto cuando yo lo presento o sea yo bajo la plantilla en blanco si yo tengo la plantilla la voy a abrir la plantilla en blanco o sea la plantilla original mejor dicho no en blanco porque en blanco no está es esta si yo abro la plantilla recién bajada siempre van a estar aquí las fórmulas porque he dejado un total de 47 líneas 46 líneas para que replique la fórmula y copie los datos de la hoja ingreso de información entonces claro si yo no elimino esto es como que esté reportando nits a cero nits a cero entonces muchos me dicen pero si yo ya puse el de vengado aquí y siempre me dice que no he puesto nada en el de vengado no son las líneas en blanco estas para estar presentando a cero entonces no olvidar eso es muy importante es una pregunta bien recurrente y sencillo solo eliminó las líneas y guardo el ccv no hay ningún problema